y vámonos con las cabezas que desde nuestro punto de vista son las más importantes y después le daremos a usted la efeméride, por supuesto. PIB de México crecerá 4.76% este año, prevén especialistas del sector privado consultados por el Banco de México. Con envíos por 10.623 millones de dólares, remesas registran en marzo su mayor flujo mensual, informa Banxico. Economía mexicana se perfila a una expansión impulsada principalmente por el sector servicios, señala el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios y el de estabilización de los ingresos de las entidades federativas suman 44.763 millones de pesos en primer trimestre del 2021. El presidente López Obrador criticó Sabadaso en decisión de absolver al narcotraficante Héctor El Güero Palma. Informó que se amplió 48 horas plazo para cumplir orden de liberación. CEP descarta suspender prueba PISA y asegura que se aplicará en 2022. Verizon vende Yahoo y AOL por 5.000 millones de dólares a Apollo Global Management. Gobernador de Florida firma ley que elimina todas las restricciones vinculadas con el COVID-19. Dinamarca renuncia a usar vacuna Johnson & Johnson en su campaña contra el COVID-19.